Al despedirme de ti no pude mi vocación, quiso el cielo que volviera a darte satisfacción. Me fui con el alma partida y el corazón traspasado, me fui con aquel cuidado que no te avise mi vida, fue tan pronto a mi partida que si remedio tuviera yo porque no se sintiera que a ti te llamaba pedrita y esa fue causa negrita y el que no me despidiera. Penas como un penitente he pasado en locación, por evitar la razón yo ando de mi tierro centro y ahora que te dio presente, quiso Dios no me muriera, la fortuna me trujiera y el que te mirara a ti, no me niegue tus ojitos, quiso el cielo que volviera.